Música 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 Como una flor de Venezuela ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Música 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 Los hijos que sembrarán nuevas estrellas, y si un día tengo que la fraga, el timón rompe mis penas, y si un día tengo que la fraga, el timón rompe mis penas, y si un día tengo que la fraga, en Venezuela.